Puesto que en el conjunto de la catequesis se da por supuesto que lo que se quiere enseñar o hacia lo cual se quiere conducir al candidato es la fe. Por tanto, dada por supuesta la fe, no se suele hablar de ella sino durante las elecciones y no expresamente. Sin embargo, hoy lo vamos a hacer expresamente. Vamos a romper el sistema catequético y vamos a introducirnos en el territorio de la fe no tanto para que ustedes, los catequistas, lo transmitan como lo digamos hoy, cuanto para que lo sepan. Lo importante es saberlo, tenerlo dentro y enseñar en consecuencia de lo que uno sabe sin ninguna necesidad de ir diciendo constantemente lo que uno sabe. Quizá lo que mejor se enseña es lo que no se dice sabiéndolo, más que aquello que se dice sabiéndolo o no. Y para ello vamos a hacer un esfuerzo y es el esfuerzo de razonar la fe. Aquello que decía San Pablo, saber dar razón de nuestra fe. No es que la fe sea razonable en el sentido pasivo, que la fe sea una cosa de la razón, cuanto que es razonable tener fe, que no es lo mismo. No es lo mismo. La fe no es razonable significa que con la razón no se llega a la fe. La fe es un don de Dios, viene de otro lado que no es la razón. Pero sin embargo, en haber recibido el don de Dios, que se llama la fe, es razonable razonar por qué se acepta la fe. Es decir, si la fe no es razonable, es razonable aceptar una cosa que no sea razonable. Esta es la pregunta. Vamos a partir de una afirmación del libro que aconsejé el otro día, el Catecismo Católico para Adultos de la Conferencia Episcopal Alemana y aquellos que lo tengan a mano, pues que recuerden que estas páginas que vamos a citar hoy son fundamentales y los que no lo tengan a mano, pues que procuren leerlo de vez en cuando porque lo que vamos diciendo aquí es pequeño, muy pequeño, al lado de lo que dice la Conferencia Episcopal. Es la página 14 y la página 15, el apartado 3 del Catecismo Alemán. Y vamos a partir de unas afirmaciones que ya conocemos. Antes de entrar en ellas, porque a veces luego me olvido, quiero decir que esta es la lección última antes de Pascua. Por tanto, nos felicitamos la Pascua. La próxima lección ya está muy lejos, es el 14 o 15 de abril, si no me engaño. Es decir que tenemos, eso va muy bien, tenemos unas vacaciones que pueden evitar el empacho hasta el día 15 de abril, prácticamente dos meses de descanso. Por eso esta lección viene justamente bien, porque la digestión de esta lección de hoy puede ser como la del mamut para el paleolítico, que dura dos o tres semanas. Pero lo que quisiera es que nos entendiéramos como la lección, por un lado es un poco pesada, pero por otro lado no es muy larga. Espero que en la segunda parte tengamos un rato para aclarar conceptos y que nos lleven a unas conclusiones respecto de la fe. Quizá como introducción se podría decir, para aquellos que vivan la digestión de la fe de una forma serena, se tendría que decir que hoy la fe, cuyo contenido es inmutable, no es percibida por el hombre del siglo XX y menos por el hombre que viene del siglo XXI, tal como ha sido percibida en esta época pasada. Es decir, para los catequistas indolentes, que aquellos que mantengan la fe inalterada, que recibieron su bautismo, estos no pueden ser catequistas, y han de retirarse honradamente y no estorbar. Lo menos que se puede hacer. Otros también deberían retirarse, pero hablamos ahora de catequistas. Se deben retirar, evidentemente, porque están engañando. ¿Están engañando? Engañar no es decir mentiras. Engañar es decir las cosas, pues, fuera de sitio. ¿Claro? Si yo les hablara ahora una hora de astronautica, a la mujer diría grandes verdades, no lo creo. Pero podría decirlas. Pero les engañaría a ustedes. Ustedes no han venido para eso. Una mentira es sobre todo una verdad fuera de sitio. Eso es todo. Pero enseñar la fe de una forma ectópica, fuera de lugar, es una mentira. Y posiblemente esta mentira, de enseñar la fe de un modo fuera de lugar, es lo que hace que nuestros candidatos se alejen de nosotros. Y que la fe y su transmisión, su transmisión lo diré para abreviar, ya saben que la fe no se transmite, ¿verdad? Los catequistas lo saben. La fe es un don de Dios. Lo que hacemos, los que tenemos la suerte y a veces la arrogancia de enseñar sobre la fe, lo que hacemos es, como decía el padre Trump, abrir el melón. Es lo único que se puede hacer. Abrir el melón. Es decir, el que enseña la fe da un golpe a un melón y lo raja. ¿Y qué? Pues queda rajado. Lo que pasa es, y eso no lo puede hacer el que abre el melón. Lo que pasa es que, al rajarse, el interior del melón ve, por primera vez en su vida, el sol, la luz. Tú rajas un melón, es lo que puedes hacer. Y la luz entra. Pero la luz no es tuya. Tú no das la luz al melón. Tú lo rajas. La luz es la fe. Y viene de arriba. La fe viene de Dios. Es una virtud teologal. Nadie puede dar la fe. Esto lo saben ustedes muy bien, pero lo quiero repetir, porque como iré diciendo, la transmisión de la fe, como por otra parte hacen los obispos alemanes, porque no tenemos una palabra exacta, la fe no se transmite, pero sin embargo lo decimos para abreviar las dos etapas de la fe. El que raja el melón, pues por lo menos abre la ventana a que la luz venga. Claro que yo no manejo la luz, pero abriendo el melón hago que la luz pueda entrar. Si no hubiera luz ahí fuera, el melón abierto está a oscuras igual que antes de abrirse. Pero como hay luz, puesto que Dios siempre da su don, entonces al abrirlo tú no transmites la fe, pero has puesto el golpe al negro, al candidato le has puesto el golpe y a veces es la vida la que da el golpe y ha rajado el melón y la gracia de Dios que llamamos fe ha entrado. Bueno, pues diremos transmisión de la fe. Decía que la transmisión de la fe no se puede hacer de ninguna manera tal como se ha hecho últimamente ni como se ha hecho durante 20 años, 20 siglos de historia. Cada siglo, cada época ha tenido su forma cultural de recibir la fe. Digamos que un melón recibe la luz como melón y si rajas una granada, pues la granada recibe la misma luz, pero como granada. Y si abres una nuez, pues recibe la luz la misma, pero como una nuez. Es decir, que cada recipiente recibe el recibido, el líquido en forma de recipiente. Por tanto, si el hombre de hoy tiene unos problemas determinados que hemos venido estudiando y tiene una configuración personal, histórica y cultural, diferente de otras situaciones históricas cristianas que se han dado durante 2000 años, está bien claro que el golpe que le des al melón, si se lo das mal, pues no lo abrirás. No lo abrirás. Pero tú dirás, pero si mi abuelo abría melones de esta manera, bueno, pues que los melones de hoy son de otra manera. Entonces, tal como los abría tu abuelo, ya no se abren, más bien se cierran. Como si fueran lapas, la tocas y cierra más. Bueno, esto está sucediendo hoy. A ver, vamos a inventar un sistema de abrir los melones de hoy que son diferentes de los melones de hoy. Por esto hablamos de transmisión de la fe. El catequista que se empeña en transmitir la fe y se da el caso, perdón que insista mucho porque se da el caso escandalosamente. No tanto porque uno asista a catequesis, cuanto porque catequizando van a uno a pedir consejo, ¿no? Y van a decir, oiga padre, ¿usted qué? ¿Tú de dónde vienes? Claro, como la gente es mala, cantan en sí. Pero de la parroquia tal. ¿Qué son? Estas gentes que son sintoístas. No, si es el párroco. ¿Y cuántos años tiene el párroco? ¿320 o...? No, como usted, 50. Entonces está enfermo el párroco. No. Hay aquí una catequesis. La gente viene, no viene rajada, pero viene sacudidísimo. El melón viene con una agitación por dentro, que suena a caracoles vacíos. ¿Qué pasa? Pero esto es catequesis. Catequesis completamente despistadas, completamente fuera de lugar. Estarían bien en el siglo XIII, o estarían bien en unos catequizandos, quizá, yo no lo sé, de otra cultura, por ejemplo, en el centro de Asia, o en el sur de África, estaría bien. Pero la cultura occidental que hoy manejamos, que nuestros hijos están manejando, no puede ser engañada o estafada por una enseñanza de la fe, que no tiene nada de fe. Es decir, que leo para empezar, y entro en el primer capítulo de la lección de hoy, en la génesis del ateísmo actual, tienen parte, no pequeña, los propios creyentes cristianos. Concilio Vaticano II. Así que no hay para qué invocar a Torquemada, nunca. Por lo menos ahora. Es tremendo, ¿eh? En la génesis, en la génesis, en el nacimiento y engendro del ateísmo actual, tienen parte no pequeña los propios creyentes cristianos. Si no tenemos cuidado, estamos fabricando ateos. Ya podemos darle diploma al catequista, ¿verdad? Un catequista que al final ha fabricado un ateo. Exactamente lo que no quería. Exactamente lo que no quería. Se da esto en muchos otros círculos. Hay gente que empieza una vida y un camino tan mal que al final da en exactamente lo que prometió no dar nunca. Eso es lo que estamos haciendo en el catecismo. Aquellos que enseñan mal están creando ateos. Es decir, tendremos que preguntarnos si el ateísmo que estamos padeciendo no tiene su origen en nuestras escuelas. Y no porque no enseñemos, sino porque enseñamos mal y fuera de sitio. Por eso decía que hay que tomar muy en serio la catequesis. Tienen parte, ¿no?, pequeña, los propios creyentes. Y este primer punto se dice de esta manera en el catecismo de los obispos alemanes y empezamos ya este primer punto. Las religiones han dado a los hombres respuesta fíjense. Si esto no sucede, no hay religión. Los hombres a lo largo de los siglos han dado respuesta ¿a qué? ¿A qué responde usted como catequista? ¿A qué pregunta de su alumno responde usted? Es bueno hacer silencios, ¿verdad? ¿A qué pregunta? Usted supone que su alumno ha dicho ¿cómo se va a misa los domingos? Una pregunta. Y la respuesta es pues se va de esta manera. ¿Es esta la respuesta de usted a la pregunta del alumno? ¿Qué responden las religiones? ¿Y a qué responden las religiones? A lo largo de los siglos es una pincelada histórica perfecta pero que compromete cada siglo específicamente. A lo largo de los siglos las religiones han dado a los hombres respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. ¿Se acuerdan? Esto está dicho aquí muchas veces. ¿Qué es creer en Dios? Saber que todo tiene sentido. ¿Qué es religión? Que todo tiene sentido. Luego la religión te enseña a componer el rompecabezas de la vida. Aquel que no tiene religión bueno pues es aquel que va por la vida desconcertado. le dan una no sé una fortuna y bendice a Dios. Le dan una boquetada y maldice a Dios. Se va desconcertado. Esto sucede ¿verdad? Cuando las cosas van bien bendecimos a Dios. Cuando van mal maldecimos a Dios. Y si siguen yendo mal nos apartamos de Dios. Y si siguen más mal nos apuntamos al ateísmo. Esto no tiene sentido. Todo tiene sentido. En el rompecabezas el rojo y el negro encajan igual. Es decir la luz y las tinieblas la gracia y la desgracia la salud y la enfermedad el siglo XX y el siglo XXI todo esto encaja perfectamente en el rompecabezas de la vida. La vida tiene sentido. Ser creyente significa que la vida tiene sentido. O por lo menos preocuparse y preguntar ¿qué sentido tendrá esto? Se ha inundado un país ¿qué sentido tiene? Esto es de fe. Pero ir por la vida como hacemos los cristianos es decir oye si Dios existe esto no tiene sentido. Esto no es cristiano jamás. Ya puede ir a misa. ¿Cómo que si Dios existe esto no tiene sentido? ¿A qué viene esta formulación? Por tanto no tiene sentido preguntarse por el sentido de las cosas cuando se parte de la base de que hay cosas que no tienen sentido. Todo tiene sentido. Y noten bien la definición de los obispos alemanes. A lo largo de la historia y a las religiones de la tierra han respondido a esta pregunta ¿qué sentido tiene la vida? Primer punto de catequesis usted ofrezca material piezas de un rompecabezas déselas al niño y enséñele a componerlas. Una vez que la ha enseñado que le ha compuesto a usted cuatro o cinco piezas él a lo largo de su vida compondrá las demás las que le caigan del cielo los avatares de la vida los compondrá. Este tiene religión. Ahora curiosamente fíjense ustedes es que la pregunta nos tendría que horripilar viene un niño y dice ¿y por qué hay que ir a misa los domingos? ¿Qué catequesis ha tenido ese niño? Si ni siquiera los datos típicamente religiosos le encajan en el rompecabezas. O sea este niño va comprando rompecabezas en la vida y dice ¿ir a misa dónde se coloca en el rompecabezas? Oye pero si ir a misa es lo más fácil de colocar si es la religión misma y no ve la colocación este niño no sabe por dónde va absolutamente no sabe por dónde va y eso de casarse por la iglesia ¿qué sentido tiene? Es una malísima catequesis si esto es del primer día el primer día te colocan las cuatro piezas fundamentales que son estas por tanto aquel que cumple con cualquier religión y ese cumplimiento no le da una visión sonora y serena y hermosa de la vida no tiene religión ninguna y por eso hay que callarse y no ir por la vida diciendo yo soy cristiano o no soy cristiano no el cristiano no hace falta que lo diga si está sereno ante la vida y sabe para qué está aquí es un cristiano y si va descompuesto y desmelenado por la vida no es un cristiano religión significa que las cosas tienen sentido primer punto y ahora ponemos ya la primera conclusión de este primer punto religión es que tiene sentido es decir religión es igual a sentido de la vida pero esto que es definición de religión tiene una consecuencia esto no supone primariamente una teoría tengan cuidado con esto lo expliqué el otro día pero partimos de aquí no es una teoría es decir que la catequesis actual nunca partirá de la base de que estas cosas son teóricas ¿qué hacen los catequistas normalmente? pues enseñar una teoría de la religión o de la teología o de la filosofía la religión nunca es una teoría claro como componer un rompecabezas no es una teoría es cuestión de fino sentido orientarse esta pieza tiene un rincón rojo esto esto va aquí esto no es teoría es sentido sentido de orientación cuidado con las teorías desde el siglo XIII la escolástica enseñó e hizo muy bien eso encaja la escolástica de la cual maldicen los ignorantes encaja muy bien en un rompecabezas perfecto los medievales compusieron rompecabezas que hasta hoy ha valido fíjense si era bueno pero ahora la escolástica ya está en la vertiente del siglo XXI y ya no funciona ya la composición es de otra manera y las piezas son diferentes hoy en día por eso la escolástica que fue tan buena hoy ya no es buena y la escolástica justamente era un raciocinio sobre la fe intellige ut credas decía San Anselmo o sea que hay que razonar primero hoy no partimos de esta base como veremos aunque todo lo que estoy haciendo es un razonar la irracionabilidad o sea la super racionalidad de la fe si la escolástica ha sido un sistema que ha durado más de mil años y ha sido un sistema de explicación filosófica de las verdades reveladas es decir una teoría ya ha funcionado esto funcionó en una cultura de teorías pero sin embargo hoy estamos en un mundo diferente y nos damos cuenta de que la religión no es fundamentalmente una teoría con lo cual sucede como primera conclusión que los tontos pueden creer a lo mejor nosotros y eso nos consuela ya porque si la fe es una teoría los tontos no pueden creer nunca a ver si la fe es un saber teórico pues hay que saber toda la teoría para empezar a tener fe con lo cual mi abuela no tuvo acceso a la fe porque no sabía teorías ya dije el otro día que santo Tomás al final de la suma teológica hace esta pregunta y se dice ¿y por qué una abuelita con su escoba sabe más de Dios que bien dicho en la fe ¿cómo es que una abuelita con su escoba sabe más de Dios que un teólogo con sus grandes tomos de teología? la respuesta es esta porque la teología los tomos de teología son una explicación racional de la fe pero no son la fe la fe no es una teoría es una forma de vivir es una composición del rompecabezas bueno pues los obispos alemanes nos dicen que esta explicación que es composición de piezas de un rompecabezas no es una teoría y entonces si no es teoría ¿qué es? ahora entramos en lo positivo punto segundo que será el más largo notenlo bien está claro que hay que hablar y hay que explicar cosas y si el niño pregunta hay que decirle cosas evidentemente que sí pero que no crea nadie que cuando ha explicado una cosa ya tiene la fe puesta o tiene el melón abierto las religiones han dado respuestas siempre al sentido de la vida y esta respuesta no es una teoría ¿qué es pues? se expresa en la vida entera es decir es una forma de vivir otra vez es lo mismo pero de otra manera no es teoría es forma de vivir con lo cual otra vez si es ahora decimos lo que es si es forma de vivir está claro que no es teoría y está claro que es un sentido de la vida naturalmente si es forma de vivir pues es una forma de vivir y una forma de vivir es forma forma no deforme lo deforme no tiene forma pero lo que tiene forma tiene forma está compuesto tiene forma está formado es formoso o hermoso bueno pues es una forma es decir es la vida en forma es la vida hecha fermosura es la vida con una forma con un brillo especial esto es la religión aquel que tiene una vida que resplandece este es un creyente oye pero si si nada más y no tiene comentario además el que tiene una vida que resplandece es un creyente y el que tiene una vida apagada sin forma no cree aunque crea creer esto es otro tema el hombre es tan capaz de autoengañarse que uno puede creer que cree que cree lo que cree y que no cree nada naturalmente que si nos podemos engañar mil veces el hombre que cree a lo mejor no sabe que cree siquiera lo de San Agustín y lo que decir a continuación es que los creyentes no están muy seguros de creer porque buscan a Dios y buscar que es pues no tenerlo no buscar es tenerlo sin saber que se le tiene esa es fe aquellos que no le buscan porque le tienen ni le tienen ni le buscan estos están perdidos aquellos que le buscan teniéndole estos están en la verdad porque tener a Dios es morirse de ganas de él fíjate tener ganas de encontrar a Dios es que se le tiene ya por eso la gente dice yo como podría encontrar a Dios hijo mío tócate que ya le tienes ya le tienes ya está aquel que dice no yo poseo a Dios yo ya no me preocupo ya tiene las moscas de la muerte puestas esto no es cristiano no es cristiano y como no es teoría es una forma de vivir curiosamente menos mal que los obispos alemanes han recogido la historia y han visto que todas las religiones de la historia del hombre fíjense si es delicada una religión han ido a este punto a dar respuesta al sentido de la vida luego todo aquello que tú enseñes a tus alumnos que no les ayuda a componer el rompecabezas no pertenece a la fe ese engaño todo aquello que sea por ejemplo una multiforme y dispar práctica sin sentido esto deforma la fe hay demasiada gente entre los cristianos que practica y que no cree y hay que invertir la tortilla ahora hay que creer y no practicar la práctica vendrá después no digo que no hay que practicar pero digo para oponer la cosa hay que creer después practicar no al revés no al revés está claro que en el momento de tu veo de la fe que todos padecemos las prácticas pueden apuntalar la fe desde el ego entonces el ego ya tiene otras explicaciones hablamos ahora de catequesis inicial aquel que por comodidad que es muy fácil enumera cosas se va diciendo ser cristiano es y es y es y es y es y es y es este está engañando lo que es ser cristiano no lo sabe nadie ¿cómo? no nadie ni los cristianos tampoco invoque la Torquemada obispos alemanes todas las religiones se toman en serio el siguiente punto fíjense fíjense otra vez ahora verán a dónde va a parar esto las religiones religión es que todo tiene sentido esto no es una teoría sino una forma de vida bueno pues dicho esto dicho que la religión empieza diciendo mira guapo tú tienes por delante ochenta años de vida haz de sí tu arte y cosa que toques que la ilumines y la coloques en su sitio colocar en su sitio es siempre iluminar lo del rompecabezas tú tienes las piezas en un cesto ninguna brilla ni tiene sentido las vas colocando y de golpe se llena de colores todo has puesto la pieza en su sitio y se ilumina el paisaje con una brilla la figura del puzzle es perfecta para la cuestión de la fe vas por la vida y tienes ochenta años por delante y que has de hacer no pues cosa que toques que te suceda un accidente que tengas o los veinte millones del gordo que te caen que más da cosa que te suceda en la vida a ver si logras cogerla colocarla y que llene de luz el paisaje que tienes medio compuesto que vas componiendo esta es la fe esta es la fe dar sentido a la vida pues bien las religiones que nos enseñan que creer es dar sentido a la vida todas ellas se toman en serio un hecho común a todas ¿cuál será? ¿qué es lo que todas las religiones del mundo todas las habidas las por haber y las que hay la grande es por ejemplo el budismo el sintoísmo el maometismo el cristianismo el judaísmo que son las cinco o seis que se reparten en el mundo actual ¿qué tienen de coincidente? además de ser estructuras del rompecabezas de la vida ¿en qué punto se consideran únicas y fundamentales? fíjense que esto tiene mucha importancia o sea que todas las religiones tienen un punto común oye entonces si lográramos todos descender al punto común somos todos hermanos ¿ahora qué va a pasar? es decir que aquel cristiano que dice y mira guapo lo que no has de hacer jamás es oler ni de lejos un musulmán puede cerrar la tienda esto está explicado pero como los amigos alemanes lo dicen tan rápidamente tan tenescamente pues yo lo digo más más celtibéricamente y se entiende mejor las religiones como los fenómenos culturales son paseos del hombre por el exterior el melón de siempre ¿el hombre está por aquí? bueno pues aquí ahora que hablamos de religiones esto es el islamismo esto es el judaísmo esto es el judismo por aquí esto es el cristianismo por aquí ponemos la cruz esto es el cristianismo aquí estamos nosotros muy bien y claro este vista de este y este de este y entonces esta distancia es la diferencia evidente por lo tanto este dice fíjense si es idiota mira por donde anda se ríe y no saben lo que dicen los alemanes el problema es que esta gente no se encontrará nunca ¿por qué? porque están en la superficie pero hay un lugar donde fíjate mira con que en vez de navegar por aquí navegaran para adentro se encontrarían aquí en un inmenso peso todos ahí está la religión esta es la religión por esto es una forma superficial de religión como la cristiana porque he dicho tantas veces el cristianismo no es una religión porque el cristianismo cuando llamamos la religión lo colocamos aquí muslimismo judaísmo cristianismo ¿ves? entonces si esto si que es una religión de la tierra pero es que el cristianismo es esto Cristo vino a decirnos que todos somos hermanos e hijos del mismo padre invoquemos al Dios que invoquemos es decir que Cristo dijo basta de navegar por la superficie ahora meteros en profundidad bueno claro y resulta que el cristiano está aquí es decir este es el cristianismo y claro como las religiones son de superficie entonces el cristianismo no es religión el centro de las religiones es el cristianismo que el musulmán dirá lo mismo es muy posible cuestión de palabras da lo mismo si el musulmán dice no, no es que para mi el musulmán está aquí oye si está aquí pues eres cristiano o yo soy musulmán que más me da es que las religiones tienen nombre en cuanto difieren en cuanto coinciden no tienen nombre es Dios aquí estamos y esto es lo que hay que hacer en la fe claro que habremos de hablar de las religiones de la tierra pero ya estamos otra vez y que sentido tiene te preguntarán al catequista que sentido tiene que haya musulmanes y judíos y sintoístas y cristianos que sentido tiene pues en primer lugar tiene un sentido y es que todos deberían empezar a navegar para adentro y encontrarse aquí el sentido que tienen las religiones es el centro que las mantiene eso es todo este es el sentido de las religiones la religión en sí ninguna tiene sentido sino lo que hace que la religión sea religión que es el centro esto tiene sentido y esto llena de sentido al hombre y el hombre colocado aquí se orienta inmediatamente por aquí se despista ahora está claro que lo normal es que el hombre llegue aquí embarcado en un navío que ha alquilado aquí eso sí que es verdad tú le compras un barco a los musulmanes y por el muslimismo llegarás aquí eso sí que es verdad y le compras un barco a los cristianos y por el cristianismo llegarás aquí ahora si le compras un barco a un cristiano despistado te endozas a un mal barco y empiezas a dar vueltas toda la vida toda la vida y nunca vas en el centro que es lo que les pasa a muchos cristianos y estos son los polémicos cristianos que se pasan la vida discutiendo con los musulmanes o contra los musulmanes o contra los protestantes o contra los judíos y se les va la vida tirando piedras piedras de ciego pero no tiran a ninguna parte si el moro que ataca no existe no existe el moro que ataca es decir que que todo tiene sentido ahora tiene un sentido especial ahora se entenderá lo de los obispos alemanes se toman en serio un punto y es común a todos ellos a todas las religiones este punto y cuál es que el hombre es para sí mismo un interrogante claro si están diciendo lo mismo es decir que el hombre es una pregunta y es una pregunta que él no se sabe responder es decir el hombre es un niño como todos los niños que pregunta más de lo que se les puede contestar ¿verdad que sí? un niño de dos años te dice mamá ¿cómo vienen los niños a la vida? le contéstale ha un niño dos o tres o cuatro años la respuesta es más grande de lo que él puede percibir habrá dado una respuesta provisional hasta que llegue a la pubertad o que pueda entender pues todas las religiones se toman en serio un punto común de todas ellas y es que el hombre es un interrogante al cual él no puede dar respuesta este es el segundo punto que he dicho esto es muy importante una vez retengan esta figura que creo que hace falta que la retengamos yo creo que después del ecumenismo pues hemos caminado un poco pero quizás alguna religión como la nuestra ya no está por aquí pero no está mucho más estaremos por aquí nos faltarán pues un millón de años dos millones para llegar para acercarnos un poco más al centro porque hemos de intentar acercarnos y por lo menos saber ya no lo lograremos llegar al centro pero saber que el centro está ahí que Cristo predica desde aquí este es Cristo nunca jamás por ahí nunca fue superficial y por esto todo lo que en las religiones son adminículos son como andamios estructuras a demoler todo lo que en las religiones son andamios en Cristo no existe las religiones tienen lugares propios que se llaman templos ¿verdad que sí? y tienen formas de accionar exteriores que se llama culto y Cristo le dijo a la samaritana ya no hay templos ni montañas el culto se da a Dios en el corazón del hombre es decir ¿ven ustedes? todo hombre que llega al centro ahí le nace Dios por ahí por ahí te puedes embarcar estos son puertos para arrancar y normalmente las religiones van equivocadas pensando que esto no es un puerto sino un fin yo soy cristiano para ser cristiano no, no tú has ido al cristianismo de la superficie a comprarle un barco ser cristiano es navegar hacia el fondo eso es todo cuando el cristiano que se coloca aquí no es cristiano este es el punto de partida del cristianismo por decirlo así histórico para llegar al Cristo auténtico al predicador del Padre la palabra de Dios dicen pues los obispos que retenido esto que ya digo que es fácil ahora ya de retener la vida la religión no es una teoría sino una forma de vida una forma de dar sentido a la vida y que esta religión tiene una fuente común a todas las religiones que es un interrogante y es el hombre se pregunta digamos pues que el hombre es una pregunta nosotros mismos no dejemos de ser catequistas porque claro si logramos entender esto no hace falta que ustedes lo sepan explicar está claro que yo doy clase a catequistas lo cual es de lujo y es muy fácil de hacer lo difícil es no dar clase a catequistas sino hacer de catequistas que esto es súper pero digo que tampoco es tan difícil porque no hace falta que ustedes vayan repitiendo esto que a lo mejor es difícil o no sé de decir con que lo sepan ya funciona cuando uno sabe que el hombre es un eterno interrogante de sí mismo aunque no lo diga esto funciona decía Platón el ser es difusivo de sí el ser se derrama por sí mismo cuando uno es no hace ningún esfuerzo esto se derrama esto emite el problema es cuando uno no es cuando uno no es y hace de es un gamero que es lo que nos hacemos casi todos no somos pero hacemos de esto está de moda tiene una palabra hoy en día se llama intrusismo hay gente que hace de médico y no lo es hay gente que hace de odontólogo y no lo es hay gente que hace de político este será mucho y no lo es hay gente que hace de creyente y no lo es y qué pasa qué pasa que el rompecabezas se desarma todo no hay forma de funcionar qué curioso mira si es delicado o sea aquellos que hacen de lo que no son lo enredan todo qué curioso y entonces qué hay que hacer es lo contrario hay que ser entonces aquel que es y no hace nada emite siempre por ejemplo un hombre que es realmente bueno aún durmiendo aún estando enfermo en una cama o encerrado en un monasterio enriquece el mundo emite eso no hace falta hacer nada por eso digo los catequistas aunque no sepan decir esto si ustedes se meten esto dentro y son esto no se preocupen la forma de colocarse ante los alumnos ya los contagia ya se dan cuenta no han visto tres caras miren una cara y dices hombre esto tiene sentido no ha dicho nada si pero se ve cuando uno es emite siempre cuando uno no es y hace de engaña siempre pero al final se le ve el vacío por dentro aquellos que no son no pueden enseñar enseñar matemática un no matemático que enseña matemáticas bueno si no las enseña muy altas no patinará mucho las cuatro maneras de funcionar la matemática las podemos enseñar todos pero cuando es cuestión de vida o de muerte de orientarse o perderse en la vida eso es fundamental solo los que son pueden enseñar por eso un creyente que lo es de verdad nunca tendrá problemas en abrir el melón en transmitir la práctica ahora el creyente que no lo es de verdad pero hace de creyente pamisa hace muchas prácticas pero en realidad por dentro no está convencido este no encontrará la forma de ser buen catequista lo digo para que no se asusten de lo que vendrá a lo mejor no hace falta y ni les pedirá a nadie que ustedes digan la teoría que estamos explicando la teoría que hemos visto que no es una teoría pero estamos teorizando sobre la fe nadie les preguntará ni les pedirá o quizás sí cada uno sabrá que sepa explicar la teoría pero sí se nos pide que seamos lo que decimos seamos lo que decimos y si eres no te preguntes a lo mejor ya a partir de hoy no podrás enseñar nunca nada pero tendrás hijos donde menos pienses aunque no enseñes nada si eres emites un buen pensamiento hace florecer una flor en la otra esquina del mundo ¿qué es lo que hemos de saber fundamentalmente? que todas las religiones de la tierra que han dado respuestas coinciden en una cosa y es que el hombre tiene una forma de ser y es una eterna pregunta sobre sí mismo aquí está el origen y el fundamento de toda religión el hombre es una pregunta que está figurada ya este hombre pregunta por todos lados ¿yo quién soy? no lo sabemos las antropologías algunos estudian han estudiado antropología durante años las antropologías al final no tienen respuesta sabemos contestar lo que hemos sido hasta hoy pero ¿a dónde vamos? ¿qué seremos dentro de un millón de años? no lo sabe nadie ni siquiera sabemos si seremos semejantes a lo que somos ahora los hombres ya que el hombre solamente se puede describir a lo largo de su historia por las pisadas que deja por donde pasa pero no más ya que el hombre no sabe quién es por eso cuando se acuerdan al principio decimos ¿qué es ser cristiano? ¿qué es ser hombre? no es ridículo que a la altura del siglo XX el hombre se pregunte ¿qué es el hombre? no es ridículo esta es su grandeza esta es su grandeza el día en que el hombre deje de preguntarse sobre sí mismo se ha perdido hay que no se preguntar hay gente que sabe perfectamente quién es él y encima lo está diciendo en la prensa en la televisión este Grazna el hombre que sabe quién es pues los sentimos por él se cabe dentro de sí mismo si sabe quién es se cabe dentro de su cabeza esa es la grandeza el hombre que lo es de verdad es un interrogante para sí porque no se cabe dentro de sí por mucho que le metas dentro de la cabeza el nene sigue diciendo ¿quién y qué? y tú vas diciendo ¿y qué? y vas diciendo ¿y qué? por mucho que le viene la calabaza de respuestas el tío este el anfán terrible sigue preguntándose esto que quiere decir es que el hombre es más capaz de preguntar que la respuesta que le puedas dar es decir que el hombre que se pregunta sobre sí mismo es que no está contento con lo que sabe de sí mismo esta es la grandeza del hombre y esto es lo que enseña la religión a preguntar no te contentes con ninguna respuesta que no la hay toda respuesta te trasciende infinitamente Pascal el hombre supera infinitamente al hombre como el infinito es Dios la respuesta del hombre es Dios pero esto no me toca decirlo hoy ya está dicho por otra parte dicen pues los obispos que todas las religiones coinciden en este punto el hombre es una pregunta y añaden un relativo ¿qué? a ver ¿qué pregunta es esta? bueno pues eso por el sentido de la vida y esta pregunta se responde ¿cómo? ya lo acabo de decir ¿verdad? por mucho que respondas la pregunta subsistirá es decir que el día que alguien te dé una respuesta que te aquiete te ha tomado el pelo o sea que la respuesta buena es la que una vez dada despierta dos preguntas más y cuando se den a cada una de las dos preguntas una respuesta más son dos respuestas cada una de ellas dos más es decir que cuanto más respondes más preguntas suscitas eso es fundamental este es el hombre dicen pues los obispos el hombre el fundamento de toda religión que coincide en todas las religiones es que el hombre es una inacabable pregunta y añaden que él mismo no puede responder terrible ¿verdad? es decir que yo soy para mí una pregunta que si los cinco mil millones de habitantes de la tierra todos juntos ahora se propusieran contestarme no haría más que provocar pues cinco mil millones de preguntas a continuación así soy de animal así soy de hombre y yo interrogo y pongo de pie toda la historia de la humanidad con mi pregunta ¿quién soy yo? y todos me responden que todos tenemos una respuesta pero no final todos respondemos algo ¿quién soy yo? y toda la historia de la humanidad puesta de pie cada uno va diciendo su respuesta ¿quién soy yo? cada uno me dice ¿quién soy yo? al final ¿qué hago? pues ahora yo diré pues ahora tengo mil millones de preguntas más la respuesta despierta preguntas el hombre no es el sujeto solo la humanidad el hombre es una pregunta que el hombre no puede responder ahora estamos en la zona este territorio es el que queremos investigar ahora pondré las bases y luego en la segunda parte lo vamos a ver es decir esto es el siglo XXI es decir que el hombre es este eso va bien esto lo entiende todo el mundo además le gusta que lo digan ¿no? ¿verdad? que si yo dijera yo tengo en el bolsillo la respuesta a todas las preguntas de ustedes ustedes entonces saca muelas y adviertan ahora que al hombre le digan mira tú pregunta todo lo que quieras yo te voy a decir una cosa eres tan grande que por mucho que preguntes y por mucho que respondan siempre preguntarás más esto le gusta a todo el mundo porque nos define porque nos toca el cogollo del ser somos inacabables en la pregunta nunca nos nos contestan definitivamente terminalmente a la pregunta que estamos siendo nosotros el hombre no tiene respuesta ¿por qué? bueno pues aquí nace el territorio de la fe claro entonces si el hombre pero que aquí no hablo si a la pregunta del hombre el hombre no tiene respuesta la fe que es la respuesta no la da el hombre lo digo más fácil este hombre pregunta y esa pregunta del hombre el hombre no la puede contestar que los creyentes decimos pero la contesta la fe pero como el hombre es una pregunta y él no tiene respuesta a esta pregunta si la fe es la respuesta a esta pregunta el hombre no es poseedor de la fe no es el que transmite la fe si la fe es la respuesta y el hombre no tiene respuesta la fe no está en manos del hombre por eso decimos que la fe la da pero ahora veremos por qué esto está dicho rápidamente hay que saberlo lo más que puedes hacer es bajar el melón repitamos el niño que tienes delante el catecúmeno que tienes delante es una pregunta ahora será una titulante pregunta porque tiene 15 años pero cuando tenga 20 será una preguntaza y a los 30 más pregunta cuanto más crece el hombre más es decir que el hombre de 80 años es más pregunta que el niño de 15 si el hombre de 80 años y ya no tiene preguntas es menos que un niño de 15 el hombre cuanto más hombre es más profundamente pregunta claro naturalmente es decir donde hay poco hombre hay poca pregunta donde hay mucho hombre hay mucha pregunta como te he dicho antes el hombre que está quieto con su respuesta es poco hombre lo siento donde hay mucho hombre hay mucha pregunta y donde el hombre sea total la pregunta será total fíjate y es verdad es justamente lo vamos a pasar ayer el hombre es una pregunta y a esa pregunta el hombre no puede responder